¿Qué es Andrés Congur? ¿Qué es Andrés Congur? Entonces, bueno, hay muchos cuestionamientos en cuanto al uso de la tecnología y es más, esto se refleja en la Cámara de Agroquímicos que estima que va a haber una disminución de ventas en el orden de 900 millones de dólares de agroinsumos. Que se componen en una merma del 16% del sector semillero, en un 16% de agroquímicos y en un 21% de fertilizantes. Bueno, ahí estamos nosotros. Nosotros no estamos en los fertilizantes químicos, pero estamos en los fertilizantes biológicos. Claramente eso acusamos recibo de desimpacto, de la disminución de la incorporación de tecnología, desde el punto de vista de que se está yendo a alternativas tecnológicas menores. Nosotros tenemos un espectro de productos bastante amplio, desde productos packs combinados e inoculantes con distintos terápicos, terápicos básicos hasta terápicos altamente complejos que compiten en el mercado premium de los curasemillas. Y vemos claramente que están optando hacia ofertas más económicas. Que eso es entendible por la situación de negocio, por la situación de rentabilidad y la inseguridad de qué es lo que va a ser a futuro la rentabilidad de lo que se vaya a cosechar. Hay expectativas de que un cambio se va a tener que producir inexorablemente, pero bueno, en lo inmediato la ecuación no cierra demasiado. Pero lo que más me preocupa es que veo que no solamente que vayan a la reducción de tecnología, sino que muchas veces suprimen la adopción de tecnologías, como es en el caso, en algunos casos hemos visto que no utilizan inoculante. Y realmente me parece que es una economía mal entendida, porque el inoculante dentro de los costos directos de siembra es el producto que tiene menor impacto en los gastos directos de siembra. Estamos hablando de que un buen inoculante orillará a los 6 dólares por hectárea, lo que no impacta más del 1%, 2%, creo que me equivoco, creo que con 1 quedo asobradamente cubierto. Y prescinden de esa inversión. Y realmente... ¿Qué merma de producción puede tener esa no inversión? Y puede tener una merma de rindes, que el INTA, en una red de ensayo de muchos años en distintas zonas agroecológicas, ha demostrado que la inoculación de todos los años con un buen inoculante, ahí hay que hacer una salvedad, ¿no? Que no con cualquier inoculante, sino con un buen inoculante, que tenga un buen estándar de calidad, vos podés estar orillando entre un 5, 7% hasta un 10% en lotes que ya vienen con antecesor soja. O sea que por ahorrarse 6 dólares, se está perdiendo centenares de dólares. Exactamente, para cuantificarte, un productor que tenga 100 hectáreas, 6 dólares por hectárea de inversión, estábamos hablando de 600 dólares de inversión en el campo de 100 hectáreas. La relación de costo versus rentabilidad esperada o la recuperación es un 5 o un 10 a 1. Así que el productor que no invierte 600 dólares, tiene la certeza que va a perder entre 3.000 y 6.000 dólares por hectárea. ¿Eso en qué lo cuantificamos? No solamente en el rinde, sino también en el nitrógeno que perdemos, que no es aportado por la bacteria. No nos olvidemos que la soja es altamente demandante de nitrógeno, porque el contenido de los granos es un 40% de proteínas. Por ende, las proteínas es nitrógeno. Entonces, evitar o suprimir esta cualidad única que tienen las leguminosas, como es la soja, de poder autoabastecerse en forma parcial o total de sus necesidades de nitrógeno, a través de estas bacterias, de estas simbiosis que se producen entre este microorganismo y la leguminosa, realmente es una picardía. Ya vimos el tema de relación de costos. Y fíjate que, como te decía, el 40% del contenido de los granos es proteína. En un lote de producción que tenga 4.000 kilos por hectárea, estamos necesitando un aporte de 320 kilos de nitrógeno para producir esos 4.000 kilos. Esos 320 kilos de nitrógeno se pueden autoabastecer en un 60-70% a través de la inoculación. Es decir, estamos hablando de 200 a 300 kilos de nitrógeno. Cuantificar esos kilos de nitrógeno. Un urea, que estamos hablando de 400 a 600 kilos de urea, si vos cuantificás la tonelada de urea, vas a ver que sobradamente la relación de 5-1, 10-1 que yo te mencioné, está justificada. Entonces, quiero que el productor tenga el concepto que realmente es entendible que haya una reducción de costos, tratar de economizar la producción, tratar de llegar con el aliento, aunque sea, a una próxima campaña, pero prescindir de un insumo que tiene tan bajo impacto de costo por hectárea contra el gran resultado que puede demostrarse a campo, es una picardía. Para mi criterio, es una economía mal entendida. Así que apelo a que el productor pueda replantearse si su decisión es no inocular, porque realmente hay otros rubros en los cuales pueda achicar un poco los gastos y no en la inoculación, porque cuando uno no inocula o inocula con un mal producto o inocula mal, la inoculación no te da revancha. O inoculas bien o no inoculas más, porque después ya no tenés posibilidad de reinocular cuando el cultivo está implantado. La inoculación es solamente al momento de la siembra. Entonces, si vos no lo hiciste en ese momento, ya después no tenés revancha. Claro, muchos productores líderes evalúan que en estos momentos de rentabilidad acotada la mejor forma de poder sobrellevarlo es invirtiendo tecnología, apostando por la innovación. En ese sentido, CKC, esta campaña presenta una innovación que es un biofertilizante que de alguna manera aporta micronutrientes de nitrógeno y de fósforo. No, son dos, es un biofertilizante que tiene dos microorganismos. Rizoflo Premium. Rizoflo Premium es un producto, es un fertilizante biológico que contiene dos microorganismos, dos microorganismos en un mismo medio estéril. Es decir, estamos hablando de Asospirilum brasilense y Pseudomonas fluorescens. Cada uno de estos microorganismos tiene la siguiente función. El Asospirilum promueve el desarrollo radicular y vegetativo a través de la secreción de hormonas, citoquilinas, auxilinas, gibrelinas. Hay un complejo hormonal que la bacteria segrega y que la planta aprovecha. Y la Pseudomonas fluorescens lo que permite es la solubilización del fósforo que está insoluble, que no está disponible para la planta. Entonces, a través de mecanismos enzimáticos, este microorganismo permite que ese fósforo que la planta no lo puede observar, sea absorbible. Y el mecanismo de acción de estos microorganismos son distintos al Rizoflo Premium del inoculante convencional de soja. El de Rizoflo Premium es simbiótico, que quiere decir que la bacteria penetra dentro de la raíz, dentro de los tejidos, forma engrosamientos que se llaman nódulos y ahí capta nitrógeno. En cambio, estos promotores de crecimiento, lo que contiene el Rizoflo Premium, son bacterias que son externas a la raíz, entonces que colonizan la rizósfera y ahí hacen sus aportes en forma externa a la planta. Entonces, esto es un complemento ideal para eficientizar el paquete tecnológico. ¿Por qué? Porque no es que sea sustitutivo de los fertilizantes químicos, sino es aditivo. Lo que nosotros en una red de ensayo de muchos años hemos visto que podemos disminuir hasta un 80%, perdón, un 20% de los fertilizantes químicos e igualamos el rendimiento con el aporte de estos biofertilizantes. Es decir, 100% de fertilizante químico versus 80% más el Rizoflo Premium, estamos en el mismo umbral de rendimiento con un ahorro enorme de plata de inversión de ese 20% de fertilizante químico que no consumimos. Y esto es una innovación que hizo Laboratorio CKC de poder, en un mismo medio estéril, hacer que las dos bacterias sobrevivan, convivan y que se manifiesten al momento de la siembra. En el mercado existen estos productos, pero en forma separada. Existen la sospirium por un lado y la pseudomonas por otro. Nosotros conjugamos estas propiedades de estas dos bacterias para que eficientizar un poco el espectro ergonómico de este bioinsumo. Y dan como una especie de garantía por el hecho de trabajar en las mismas instalaciones que el INTA encastelar y que permite dar un poco una bala a esta de trabajo con fertilizantes biológicos, que es un plus para la oferta de lo que propone CKC. Sin lugar a dudas, CKC es la única fábrica, la única empresa que está radicada dentro del INTA. Esto no es una cuestión solamente de la ubicación, sino que la finalidad de estar dentro del INTA son los convenios que después se suscribieron a Posteriori. Uno de los más importantes es el que se firmó con el IMISA, que es el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA Castelar, por el medio del cual cada una de las etapas de producción y el control final, es decir, el control de calidad final de los inoculantes para soja, antes de su comercialización, lo supervisa el INTA. Esto es una doble garantía que le da únicamente CKC al productor, porque hacemos un control interno propio y él delimiza. Entonces el productor puede tener a través de CKC una herramienta doblemente garantizada, que es fundamental, porque nosotros en bioinsumo estamos hablando de bacterias vivas, es algo parecido como vacunas. Entonces es un insumo que es difícil de evaluar al productor en el campo, así en forma grosera. Se puede evaluar con ensayos, con diseño estadístico, con repeticiones, ahí se puede ver claramente las diferencias de inocular o no inocular, o las diferencias que hay entre distintas marcas comerciales que hay dando vueltas. Pero como eso el productor no tiene la posibilidad de hacerlo, porque no está para esos menesteres, entonces es importante que el productor exprese en su producción todo el potencial que le pueda dar un bioinsumo, y para eso tiene que usar un producto de calidad, un producto reconocido y encima garantizado por un organismo oficial como es el INTA. Entonces esta es una característica única y distintiva que tiene CKC en el mercado. Para que te des una idea, nosotros estamos elaborando productos de entre 5 por esa a la 9, 1 por esa a la 10. ¿Qué quiere decir esto para traducirlo? Bueno, con este título, esta cantidad de bacterias, nosotros le estamos aportando más de un millón de bacterias por semilla. Realmente parece cibernética, pero bueno, son organismos microscópicos, pero con esos altos títulos de inoculantes se logra esa cobertura de bacterias por semilla. Y la legislación, el CENASA, exige 80.000, así que le estamos aportando 13 veces más de bacterias por semilla de lo que exige el CENASA. Y vos dirás, y bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está que la semilla tiene que sembrarse, tiene que germinar, muchas veces no tiene las condiciones edafoclimáticas apropiadas para una rápida germinación, entonces hay mortandad de bacterias y máxime cuando el inoculante se combina con un terápico, con un fungicida, porque la semilla tiene que tener una protección, porque si no se pudre, entonces menos va a funcionar el inoculante si la semilla se pudre. Entonces, como tiene tantos factores adversos, es importante en ganarle por cantidad para mermar justamente la mortandad que se produce, típicamente al momento de la siembra, y fundamentalmente porque en el suelo hay bacterias que han colonizado, bacterias nativas que vienen de años anteriores de inoculación, que para sobrevivir se transforman genéticamente, mutan, son más agresivas, más infectivas, pero menos efectivas, menos efectivas que quiere decir menos fijación de nitrógeno. Nosotros le estamos agregando justamente bacterias genéticamente seleccionadas que eficientizan la fijación de nitrógeno. Entonces, para competir con estas bacterias que son mucho más agresivas, le tenemos que ganar por cantidad a bacterias que son más eficientes, pero menos agresivas. Entonces, hay todo un porqué, y bueno, hay muchos factores más, y muchos temas más, pero bueno, para no aburrir, pero para que el productor entienda realmente la importancia que tiene de usar un producto de calidad, de reconocida calidad, porque si no, los resultados no se expresen. Que no se obnubilen de productos baratos, porque los baratos muchas veces salen caros. Que no se confundan de prescindir y ahorrarse de la inoculación, porque pierden mucha plata. Y si uno no lo quiere medir en el rendimiento, que se fije también la sustentabilidad de la producción agropecuaria, por cuanto si nosotros esquilmamos de la fertilidad nitrogenada del suelo, estamos empobreciendo el suelo. Entonces, es un suelo que se va degradando, y qué suelo le vamos a dejar a las generaciones futuras. Bueno, clarísimo Andrés, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.